Pongan mucha atención a esta importante nota, había una misión para derrocar a Nicolás Maduro Moros por la cual asesinaron a Ronald Ojeda en Chile, según fuentes lo que es el régimen chavimadurista. Envió a una banda de criminales para hacer el trabajo sucio. Es importante señalar que un audio difundido por la prensa chilena consolida el móvil político del crimen del ex teniente venezolano. La justicia trasandina sostiene que la ejecución del militar fue orquestada desde Caracas. Se sospecha que Nicolás Maduro ordenó la eliminación del militar bolivariano. Saludos como estas. Muchas gracias por visitarnos. Tu visita fue de grande apoyo para el canal. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos. Continuemos con la información. Es muy triste esta noticia. Es terrible lo que sucede con los venezolanos que desafían abiertamente el trono del chavimadurismo. El régimen los persigue donde quiera que van el régimen chavista. Elimina toda amenaza contra su poder. Es importante recordar que el ex teniente venezolano Ronald Ojeda fue asesinado en Santiago de Chile por miembros del tren de Aragua. Cabe recordar que Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero. Fue sacado de madrugada de su casa en Santiago, en ropa interior, por tres hombres con cascos, pasamontañas, chalecos antibalas y armados con pistolas que simularon ser policías. Durante dos días fue torturado y finalmente asesinado por asfixia, por traición. Según las investigaciones policiales, dos de los responsables pertenecen al tren de Aragua. Al frente del comando, llegado desde Venezuela, se sabe habría estado involucrado el gordo Ale. También deben saber que militares venezolanos en el exilio aseguran que el gordo Ale se trata de un oficial de la Dirección de Contrainteligencia Militar de GCIM, por tanto, se sospecha. Se sabe también que el fiscal Barros, a cargo de las investigaciones en torno al crimen del exmilitar venezolano, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 1 de marzo en una maleta y enterrado en cemento. En la comuna santiaguina de Maipú, aseguró que el homicidio fue organizado desde el país caribeño. Escuchen bien esto, sabe que poco más de dos meses después del secuestro y asesinato del teniente venezolano, en Santiago de Chile, siguen saliendo a la luz detalles detrás del crimen que, de acuerdo, a lo afirmado por la fiscalía chilena, fue organizado desde Venezuela. En los últimos días, el medio Meganoticias difundió un audio del militar venezolano, extraído de su teléfono móvil, en el que se refiere a una operación secreta, que se presume tenía como objetivo. Derrocar al dictador Nicolás Maduro Tras la divulgación de este material, se supo que el exteniente viajó a fines de diciembre del año pasado a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. En el audio en cuestión, lamenta la detención de su compañero, el capitán Áñelo Heredia, y afirma desconocer lo que motivó el fracaso del objetivo. Hermano, es frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande pues, y fíjate que, un pequeño error que se está pagando bastante caro de verdad que puso en riesgo todo, se escucha en el material. Está muy claro y efectivamente hubo un viaje hacia Colombia, concretamente en el mes de diciembre de 2023, reveló el fiscal chileno Héctor Barros a cargo de las investigaciones y quien indicó que El destino final de Ojeda era una reunión en Venezuela, y agregó, por eso sostenemos que, la organización de este secuestro, se hizo fuera de Chile, concretamente en el país bolivariano. Cabe decir que, la hipótesis de un intento de asesinato, la divulgó el régimen de Maduro. Heredia fue detenido el 14 de diciembre del año pasado, cuando, junto a Ojeda, intentaba pasar por una trocha desde Colombia a territorio venezolano. Estuvo en desaparición forzada desde su detención hasta que, en enero de este año, el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, presentó la trama conspirativa anunciando que el capitán estaba bajo el arresto. Luego de tres años preso, el 25 de diciembre de 2020, el capitán Heredia huyó de la cárcel militar de Ramo Verde. Desde entonces, al igual que Ojeda, se dedicó a denunciar las atrocidades que ocurren en el mundo castrense. Con Heredia detenido nuevamente en Venezuela y Ojeda asesinado, todos los caminos conducen a Miraflores. El capitán Añelo Heredia siempre mantuvo fuertes críticas contra altos funcionarios civiles y militares bolivarianos. El canal colombiano Caracol informó que, los agentes venezolanos contaron con la ayuda de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, aliado de la dictadura venezolana, para frustrar el objetivo. De Heredia y Ojeda. Este último, sin embargo, logró escapar de forma milagrosa y regresó a Chile, muy delgado y con lesiones, según relató su hermana Mayra. Quiero recordarte que, hace poco descubrieron un secreto oculto de Maduro. Revelaron que, hace un año, el jefe chavimadurista, metió casi 80 maletas sospechosas en España con la polémica Aerolínea Plus. Ultra, se sospecha que, está planeando su futuro escape hacia Europa, posiblemente tiene allí jerarcas poderosos y podrían ayudarlo a ser una fuga perfecta. Hasta aquí la información de este video. Muchas gracias por acompañarnos hasta el fina. Quiero recordarte que tu visita fue de grande apoyo para el programa, si quieres seguir apoyando el canal T. Invito a que te suscribas gratis y déjanos tu like. Manita arriba, es totalmente gratis pero muy importante para el programa. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias por ver el video.